A ver si lo conoce, vamos a recordar Si llama ya no me digas Julio Campos Pero todo el mundo bailando Recuerden que es una fiesta Como fiesta divertirse señores A ver Go Go Ya no me miras así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me busques tomar Es mejor primero conversar Yo no soy un perdonador Yo no soy un vivido de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué abra con juegos? Si lo que piensas está aquí Siempre, siempre Y así la ruta Lo que piensan los demás Y es tu belleza la frecuencia Que me trae tan loco ¿Dónde tú parame? Para ver Y tú parame soñar Al más arriba a todos ustedes ¡Ese día! ¡Ese día! ¡Échale! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Todo mundo! ¡Échale! 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 Si estás contigo siempre, siempre, y es ir a un lado lo que piensen los lenguas Y es tu belleza, la frecuencia que me trae tan loco, donde tú pararte, para ver qué pasa ¡Vamos arriba! ¡No, no, no! ¡Que se vea! ¡Ven esa raza de guanatos arriba! ¡Eh! ¡Sale! ¡Ven esa raza de guanatos arriba!